Buenas tardes, ¿qué va a llevar? Va a ser esto, por favor Son ocho pesos, señorita Es un tiro que me está aventando con un billete de 500, señorita ¿Cuesta ocho pesos el dulce? Pues suena a que es tu problema ¿No traer un billete más chico? Digo, es todo lo que traigo Pues con toda la pena del mundo, pero no le voy a poder cobrar, señorita No sea ridícula, claro que me va a cobrar O sea, ahorita en dos patas le llamo a la profecuil y le esquerran el changarro Además de que también le voy a llamar a saludar Porque creo que veo un rato allá Me está premiando, me está amenazando Porque usted no sabe con quién se está metiendo Yo en este momento me salgo de aquí y le agarro chingazos Por mí cierran este chingado changarro, la verga ni es mío En la mañana yo entré y esta vez peluchada No me dejaron absolutamente nada para feriar el de submugruzo billete Es broma, necesito comer Voy a ver si yo traigo Y que estén putiza porque traigo prisa Suertudota, si traía el billete, por favor Es neta que me vas a dar pura morra ya ¿Dinero es dinero? 6 o 1,2,2,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5